Música 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 Hنا اليوم نقدمنا وحد النهار اللي في تبرى بالدم مع الجمعية ديال لابيس اللي حبروك لقائل إخوان المسلمين اللي ساكن هنا ديال المنطيقة وليوم جاء خصيصاً نحضر معنا لقيد ديال المدينة ديالن اللي سين دكو أسر تفرد على محمد رقمي هل تفرد على جميل المنزل محمد رقمي صحيح خبتي من المنزل ساتري en nuestro territorio, es por eso que nosotros hemos puesto en este un verdadero y propio cambio cultural continuo con esta comunidad, porque cada vez que esta comunidad viene sensibilizada demuestra un fuerte interés para el territorio que es el fruto de la propia cultura, la cultura de la recogliencia, que es una cultura que la comunidad parochina ha en sí, no hay necesito esfuerzo, es una comunidad que ormai es parte integrante del territorio, es una comunidad que merita toda la atención institucional de la parte del sottoscrito que rappresenta el territorio, pero de todos los ciudadanos de Ciro Marina, es una comunidad que seguramente crecerá en nuestro territorio y troverá el sostén necesario para que esto suceda. Yo le agradezco con el cuore, le agradezco a la comunidad marocchina de Ciro Marina que es siempre presente y que muestra siempre interés al territorio. Gracias. Una palabra a la presa del presidente de la asociación Avis. La comunidad, como dice el símbolo, islamica Ciro Marina, es histórica. La asociación Avis, que por tantos años que ormai opera en nuestro territorio, es siempre integrada, oltre a más de 25 años. La nuestra colaboración con la comunidad islamica, iniziada con el presidente Darík, cuando se ha abbracado a Avis para poder donar y después ha portado toda la suerte como nuestros donadores. Esta colaboración ormai vive más de un año en la asociación islamica. La asociación Avis, con la piena colaboración, en el máximo percorso de una integrazione social y de colaboración, se sforza y viene a la asociación islamica para poder efectuare las jornadas de racconto a los donadores y, entonces, sottolineando el loro senso no solo de la asociación y de integración en la comunidad de Ciro Marina, sino del loro senso del dovere, del loro senso civico, hacia los que más necesitan. Gracias. Aplausos.